... Bueno, Damián, acaba de terminar el partido por Copa Argentina. Contame cuáles son tus sensaciones. Bueno, primero muy feliz por este acontecimiento para el club, después de muchos años, enfrentar un equipo de primera división en este lugar. Y lo más importante es haber estado a la altura. Que los muchachos hayan hecho el partido que hicieron y jugar de igual a igual ante un rival de tal característica. La verdad que nos llena de orgullo, nos hace ver la calidad de jugadores que tiene la institución y saber que vamos por el buen camino haciendo esta nueva etapa de trabajo. Hubo muchos puntos altos. Pienso en Walter Cáceres, pienso en Nico López. No me quiero olvidar a nadie, pero bueno, lo dejo a consideración tuya. ¿Quiénes fueron los jugadores que se destacaron esta noche? No, yo creo que en este tipo de partidos lo que tiene que funcionar es el equipo. Con individualidades no se logra nada por la jerarquía del rival. Por eso lo que destaco es el funcionamiento todo el tiempo, de lo que siempre se entrena, de lo que siempre se busca, y que los jugadores hayan tenido el coraje, el temple, la personalidad para hacerlo en esta condición, demuestra que la jerarquía que tiene este grupo y estamos muy felices por eso. Bueno, el grupo, todo el equipo demostró que está para más, para estar más arriba en la tabla del torneo. Hoy se enfrentó frente a un rival de primera división y no le tuvo ningún tipo de consideración. Sí, totalmente. De todas maneras, creo que estamos transcurriendo la etapa donde deberíamos estar. Creo que el campeonato no nos acompaña en algunos merecimientos, pero que es lógico que es nuestra primera temporada en la C y estar adaptándonos y luchando con un montón de cosas que siempre son las que se encuentra un equipo que asciende de categoría. Así que nosotros estamos muy conformes con el trabajo que se está haciendo, con la campaña que se está logrando y estamos convencidos de que siguiendo por este camino vamos a llegar muy lejos en poco tiempo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, Seba. Bueno, Claudio, gran partido hoy, Desportivo Barracas. Lamentablemente no acompañó el resultado, pero creo que hubo muchos puntos altos, muchos puntos destacados para repasar. Sí, la verdad que lo hablábamos con Damián, cuando terminó el primer tiempo estábamos súper contentos. Imagínate cuando terminó el segundo, que hemos hecho un segundo tiempo, dos tiempos, pero el segundo tiempo fue extraordinario. Creo que se lo merecen estos chicos. Estamos súper contentos, orgullosos de haber armado este equipo, que lo fuimos armando de a poquito y hoy jugamos contra un equipo que es de primera línea y la verdad que nos faltó un poquitito así para hacer un milagro. Bueno, ¿qué balance hace de esta experiencia por Copa Argentina, jugando contra un equipo de primera división y no teniendo ningún tipo de respeto? Digamos, tanto el arquero, los defensores, el medio campo, en el segundo tiempo vos lo marcabas. Fue un vendaval prácticamente Desportivo Barracas, obviamente jugando ordenado, pero teniendo la pelota y creando las situaciones de mayor riesgo. Sí, lo que sacamos es que tenemos jugadores de... Como lo decimos siempre, tenemos jugadores que pueden llegar a jugar en cualquier lado, jugadores que hoy hemos estado que están para cualquier cosa. Y bueno, yo creo que esto nos tiene que ayudar para seguir sumando en el campeonato, que veníamos haciendo una campaña bárbara hasta uno o dos partidos que no nos fue bien, por mala suerte, porque la verdad que este equipo tiene mucha mala suerte, si no tendría que estar peleando arriba, porque lo demostró y no es que lo decimos nosotros. Este equipo siempre se sorprende y hoy sorprendió a todos, porque ha hecho un partido increíble. Estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cuál es la expectativa de acá hasta el final del campeonato? Nada, seguir manteniendo la misma línea de juego y tratar de sacar algún triunfo, porque es lo que nos está faltando, que lamentablemente no se nos da porque el fútbol es así, pero si no tendríamos que tener mucho más puntos de lo que tendríamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Salud. 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 Salud.